Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Ro Contreras. Ro Contreras. Ya no me acuerdo cómo hacerse la presentación acá. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Rodrigo. ¿Cómo era? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ro. Oigan, ya no me acuerdo de mi intro. Así que corre la intro. Primero que nada, gente, que me digan cosas, oigan, ¿por qué traigo lentes y hay luz y todo el rollo? Es porque traigo los ojos rojos. Como ya saben ustedes, yo soy de ojos muy débiles. Siempre se me ponen rojos. Y hoy no encontré las gotas y me dio mucha hueva. Aparte que ya es tarde, estoy grabando a las 10 de la noche. Entonces me dio mucha hueva ir a la farmacia a comprarme unas gotas para mis ojos. Pero pues bueno, siento que con unos... Miren, bueno, no sé si se ve. No, no se ve casi. Bueno, aquí si se me dan los ojos rojos es porque pues ya les... Tengo piojos. Sí, se me dan los ojos rojos es porque... Sí amigos, como ya vieron por el nombre, el título, Ro Contreras. Rod Contreras, Rodrigo Contreras va a responder preguntas de Twitter. Tenía mucho que no hacía un... Bueno, sí, ahí sé como hace poco un responde, pero por Instagram ahora toca por Twitter. Entonces, sí amigos, vamos a responder algunas preguntas que ustedes me dejaron en Twitter. Entonces, para no ser tan largo... Entonces, para no ser tan largo... ¡Ah! ¡De coraje! Para no ser tan largo el video, pues ya vamos a empezar con esto de preguntas... Rod responde preguntas desde Twitter. La primera pregunta dice nada más y nada menos que así. Prometo decir más que la verdad. No sé qué vaya a pasar realmente. No sé qué es lo que está pasando realmente. Mie Michelle me pregunta... ¿Qué opinas de lo que dijo Mon y Edwin en su canal de YouTube? ¿Fue el que vimos hace rato? Pues no dijo nada malo, o sea... Yo vi un video donde dijo que... Fertreras... Rod Lipa. Y Rod Lipa. Entonces, no puedo opinar nada porque son cosas que ya pasaron, todo bien, todo chido. ¿Y lo que opino? O sea, no puedo opinar nada porque... Fue la opinión de ellos. Ah, fue la opinión de ellos. Cada quien tiene su opinión diferente. Qué chido. Y pues nada, o sea... Todo chido, ¿no? La siguiente pregunta me la hacen... Esta pregunta es buena a una cuenta de fan. Por si la quieren seguir, dice... Rod contra la... Rod por Col. Dice... ¿Te gustaría sacar tu propia línea de ropa? Estamos en proceso. No les puedo dar fecha. Si yo quiero sacar una línea, es como que... Una línea chida que le quede a todos mis... El estilo que sea para todos. O sea, que sea algo chido, algo cool. Algo que le guste a la gente. Algo que me guste a mí, a mi estilo. O sea, quiero algo cool. Entonces, siento que es un procedimiento donde tenemos que sacar como que los diseños. O sea, necesitamos tiempo para esto. Entonces, si lo voy a sacar, quiero sacar algo cool, algo chido. Y pues ahí está. ¿Por qué siempre vuelves a donde hablaron mal de vos públicamente? O sea, es que miren, puede que yo alguna vez haya dicho algo. O sea, por eso nunca hay que hablar, nunca hay que opinar. Porque tarde o temprano la gente madura platica las cosas y se entienden. Entonces, si yo volví a platicar con personas que hablaron de mí, es porque, o sea, yo no quiero estar mal con nadie. Yo no soy mal pedo. O sea, a mí no me gustan los problemas. Es como que, como que ya pasaron de moda. Entonces, mejor iré. Hay que platicar las cosas. Si tú, tu amiga, tu amigo están peleados. Es como que, oigan, ¿por qué estamos peleados? Hay que platicar las cosas de frente. Y no como que empezar a tirar indirectas. Como muchas otras veces. Yo también he tirado indirectas. Pero ya después es como que, oigan, me diré. Hay que platicar las cosas. Hay que ser gente madura. Es que mucha gente, o sea, no sabe realmente lo que está pasando. No entiende lo que está pasando realmente. Entonces, es como que a veces ustedes, los haters, hacen como los chismes. Y esos chismes se hacen más grandes cuando no hay nada. Entonces, mejor, mejor platiquemos las cosas. No hay que ser las públicas. No nos usamos bien. Yo estoy bien con todos hasta el momento. Dios sepa. Yo estoy bien con todos. Y pues, nada, o sea, platiquemos las cosas y ya. ¿Te ha llegado a gustar? Esa es una chica más me pregunta. ¿Te ha gustado llegar? ¿Te ha... ¿Te ha llegado a gustar mucho a alguien después de tu última relación? No. O sea, ahorita estoy feliz, soltero, enamorado de la vida. Entonces, no estoy enamorado de nadie. O sea, no, no, siento que es como que rápido salir de una relación y entrar a otra. Es muy, muy rápido. O sea, todo tiene su tiempo. Ya llegará la indicada. Todo a su tiempo. Todos tranquilos. Ya cuando tenga algo con alguien. Miren, yo les voy a decir porque yo siempre he dicho. Hay que presumir la relación. Al chile. ¿Sí o no, borracho? Sí. ¿Eres presumido con tus relaciones? Pues nunca he tenido novia. O sea, sí, pero cuando los quiero presumir ya no es novia. Ok. Está buena. Miren, me pregunta, punto. Arroba Q Lucy Jale. Le, me pregunta, ¿por qué nos odias? No lo hacemos. Ah, o sea, me está preguntando que por qué odio a las personas que hacen chip. O sea, porque por eso chip. ¿Chips? ¿Cómo dicen chip? Chips. Sí, unas papitas, ¿no? Ajá. Ustedes, como les digo. No siempre vamos a demostrar todo de nuestra vida. O sea, también tenemos como nuestra vida personal. No todo va a ser público. Entonces, ok, entiendo. Ustedes ven que yo estoy grabando con una chica. Y me lo acerco mucho. Oigan, escuchen. Entiendan esto. No todo lo que ven en redes sociales se crean. O sea, no todo es verdad. Yo se los digo por experiencia. Por algo que pasó ahí. Pero pues miren. No crean todo lo que dicen las redes sociales. Mejor miren. Ok, ok. Tenemos la opinión. O sea, cada quien puede opinar. Está bien. Pero tampoco es como que. Oigan, tampoco se pasen. O sea, tampoco somos tan p***. Para andar con cada persona que yo suba a mi perfil. No, oigan. No. Yo cuando tenga algo con alguien. Yo se los voy a decir. Se los vuelvo a repetir. Yo se los voy a decir. Lo voy a hacer públicamente porque me gusta. Me encanta. O sea, que vean que estoy disfrutando. O sea, que estoy bien con mi pareja. ¿Sí me entienden? Pues ahí está la respuesta. Rocío Juan de Dios. Una víbora y un diamante. Algo bien. Rod, ¿por qué? Si dijiste que Fer era tu compa. Y no pasó nada con ella. Se alejaron el uno al otro. Ya no son amigos. ¿O qué pasó? Pues realmente. Es que. Miren. Yo no tengo pedos con nadie. Se los vuelvo a repetir. Yo no tengo pedos con nadie. Yo cuando grabé con Fer. Ok, sí. Ahí. En unos decidos. No hay pedo todavía. Los ojos son cosas que pasan en las pedas. Y muchas personas lo saben. De las que se van a fiestas y así. Entonces. Yo no tuve nada con Fer. Yo no. Somos amigos. Hubo como unos Twitter. Tweets. Tweets ahí. Que. Como que se sacaron de onda. Pero pues. Yo que yo sepa si somos amigos. O sea. Cuando estaba aquí en Mazatlán. No le hablé. Porque pues estaba con una persona. Que dije. Oye. Para que interrumpir. Si está con su pareja. No sé si son pareja o no. Entonces dije. No. No me gustan los pedos. Pero mejor me retiro. Y ya fue cuando. Esa persona empezó a tirar mierda por Twitter. Y yo. O sea. Innecesario. O sea. Como pelear por alguien que ni va a ser mi pareja. Si solamente somos compas. ¿Sí me entienden? O sea. Innecesario. Pero pues bueno. Así es la gente. No se preocupen. Todo bien. Somos amigos. Que yo sepa. Que yo sepa. Betsy 11267628 me pregunta. ¿Cuándo pondrás un negocio? Te quiero mi Rob. Quiero un negocio tuyo. Pues eso estaba planeado desde hace mucho tiempo. Casas. Negocios. Carros. Pero. Pero valió mal. Pero valió mal. La vida loca. Entonces. Yo. Tengo pensado en poner. Varias cosas. Todavía. Es que como les digo. Hay proyectos que todavía no les puedo decir. Que por ahí puedo empezar. Mis. Mis negocios. Mis. Programas. Entonces. Entonces. No les puedo adelantar mucho. Pero sí. Va a llegar el momento donde voy a sacar. No sé. Voy a tener un negocio. Una. Un antro. No sé. O sea. Todo puede pasar. Ya cuando lo tengan. Yo se los voy a decir. De que estamos cumpliendo lo que queremos. Lo que les estoy diciendo. Y quiero que guarden este video. Porque cuando salga ese negocio. Me tienen que hacer un edit. Ok. Entonces. Espero sea pronto. Vamos a seguir. Echándole ganas. Para poder. Tener esos negocios. Que les estoy diciendo. Que me están diciendo. Yo sé. Los voy a sacar. Pero miren. Tranqui. Todo su tiempo. Ustedes. What a moment. What a moment. Y ahí. Luzmario me pregunta. ¿Qué tan cierto? O sea. Escribió. Con Q. O sea. Con K. Y no puso que. O sea. Puso nomás la Q. ¿Qué tan cierto? Que las pedas te da por besarte. Con los que te acompañan. Y termina. Metiendo en besos de estrés. Como con Karol. Oye. Me siento así como que en un reality. O sea. Estoy soltero. Estamos solteros. No puedo decir. No pasa. Si pasa. Algún día. Va a pasar. O sea. Créanme que. No sé cómo explicar esta pregunta. O sea. Si me puso nervioso. ¿Por qué? Porque si pasa. Porque si pasa. Entonces. Es que somos chavos. No pasa nada. Juan de Rodlipa. Y un bajo. 150. Me pregunta. Si te dieron a escoger. Entre seguir siendo famoso. Pero sin recordar a tus amigos de masa. O recordar a tus amigos de masa. Pero sin ser famoso. Ok. Mis amigos. Deben de entender. Que. Bueno. Yo lo que pienso. Que tengo uno de mis amigos. Pero yo lo que siento. Güey. Con todo respeto. Yo. Prefiero el trabajo. O sea. Primero es el trabajo. Espérate. 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 No. Primero. Si sientes. O sea. Güey. Ponte a pensar. Pues es que sí. Primero es el trabajo. El que lo hizo. El que lo hizo fuiste tú. O sea. No fuimos nosotros. Ajá. Exactamente. Entonces. Primero es el trabajo. Algún día me voy a cansar de ser famoso. O sea. Se te va a acabar. Se me va a acabar de ser famoso. Oiga. En tierra. Yo me perdonan. ¿O qué? Y ya puede pasar todo. O sea. La neta. Muy buena pregunta. Y muy buena respuesta. Ahora háganle la pregunta. Si los amigos de Maza van a seguir. Eso también es bueno. Si volviera la posibilidad. Que te encuentres con Domi. Y volvieras a sentir algo por ella. ¿Volverías a intentar algo con ella? No. O sea. No. O sea. No. No. La neta no. O sea. Somos compas. Todo bien. Todo chido. Estamos bien. Somos amigos. Y ya. Ya todo chido. Vas a sacar mal canciones. Me pregunta Ro Contreras. Ro Contreras. Me pregunto. ¿Al chile? Sí. Porque miren. Les voy a decir una cosa. En agosto. Voy a cantar mi Ro. No voy a decir dónde. Pero. Sé que ahí puedo cantar más canciones. O sea. Faltan dos meses. Ahí puedo sacar dos canciones. O sea. No les voy a decir dónde. Pero. Sí voy a sacar más canciones. Está en los planes. Sacar más canciones. Chidas. Movidas. No. Yo no voy a sacar. Yo quiero perreo. O sea. Yo quiero perreo. Porque es lo mío. Reggaetón. Para que se suenen en los antros. Y. Que me gusta todo de ti. O sea. Sí. Sí voy a sacar más canciones. Esa también es buena. Dije que voy a decir la verdad. Y más que la verdad. Si Mon termina con Edwin. Y Mon. Te dice para volver a hacer lo que era antes. Aceptarías. O sea. No. Porque. Yo con Mon. Desde un principio lo dijimos. Y ya creo que lo acabo de decir en el video. Que. Nos vemos nada más como amigos. No creo que termine con Edwin. Se ven muy bien. Me encanta como se ven. Y. Pues nada. Ahí está la respuesta. Amigos. Más que amigos. Y ya. Ahí tú. Esta es la última. Y ahí tú. No es pregunta. Bueno. No puedes leer por favor. Me pregunta. Sofie. Y con eso nos despedimos. Dale. Cazar. Coger. Y matar. Ok. Son tres. Número uno. Pero aquí todas son mis amigas. Número uno. Y Anfer. Y Anfer. Carol. Carol. Y Domi. O sea. Todas son mis amigas. A todas las quiero por igual. Todas son mis compas. Pero ahorita como la que. Con la que tengo más comunicaciones con Carol. Entonces siento que. Me caso con Carol. Porque somos muy amigos en las pedas. En los antros. Entonces tenemos como. Conexión. O sea. Somos compas pasados de lanza. Entonces. Si me caso. Pues mire. Hey. Morrita. Qué rollo. Vámonos al antro. Qué. Hey. Buena. Y la segunda. Bueno. Matar. Fer. Y Domi. Entonces mato a. Matar y besar. ¿Verdad? Coger. Y matar. Y matar. Bueno. Voy a poner besar. No voy a coger. Yo no cojo. Yo hago el amor. Beso. A. Es que ya nos vieron besándonos con Fer. O sea. En una peda. Mato a Fer. Y ya. El video se termina hasta aquí. Espero les haya gustado. Se hayan entretenido. Y pues nada. Mis redes sociales se los dejo por aquí. Por el lado de la pantalla. Para que pasen a seguirme. Y. Si no. Pues se la dejo en la descripción de este video. Y si te gustó. Pues dale like. Suscríbete. Y pues nada. Nos vemos hasta un próximo video. Ahí nos guachamos. Adiós. Ya hablan de mí. Esos semillas.